Gracias, espejo, por estos encuentros. No solo tú, Miguel Hernández, se ha escrito tanto de ti que yo quiero ser poeta. Y al recitar sentir que la emoción es la meta, se ha escrito tanto de ti que hasta el cielo raso llora, poseído de amor eterno, enamorada donde tú moras. En este impas del tiempo que se detiene al recordarte, neciéndose en el viento las rosas de tu arte. Ideario de libertad, caído en vana justicia, que dio mentira por verdad y te juzgó con su injusticia. Mas el amor nunca fenece, mientras haya un corazón que lata, tras la guerra todo perece, el que muere y el que mata. Qué aberración del ser humano, por esta cizaña del odio, en un tiempo tan malsano, de muerte a la intolerancia, de muerte a nuestro hermano. Y yo, que creo en lo divino y debo pensar como humano, confío en generoso entendimiento, en amistosa conciliación. Otros muchos jóvenes, como Miguel, no deben quedar en el olvido. En su corazón también había miel. Todos ellos alegres, seres queridos, mártires de la sinrazón. No quiero vencedores ni vencidos. Ellos, ¿hemos aprendido la lección? Ellos forjaron nuestro destino para que caminásemos juntos, con su paz, con su libertad y todos por el mismo camino. Antonio Tomás, nos va a leer Te quiero, te amo. Gracias. 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 Gracias.